Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y la colaboración de B y Umi arrasan las listas de iTunes. El 30 de diciembre a las 2pm hora coreana, la cantante estadounidense Umi y B lanzaron el sencillo de colaboración bajo el título Whatever You Are. Poco después la canción saltó a la cima de las listas de iTunes en numerosos países del mundo. Para la mañana del 31 de diciembre hora coreana, Whatever You Are ya había alcanzado el número 1 en las listas de canciones principales de iTunes en al menos 89 regiones diferentes, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y más. Felicidades a B y Umi. Y BTS se viste de luto. Importante integrante de su equipo, se ha quitado la vida. Después de que se diera a conocer la noticia de que el productor y compositor, Brown Inscore, se quitó la vida a los 41 años, el músico fue conocido por colaborar con bandas como BTS y Troy Sivan, por lo que varios integrantes de la industria están de luto. Fue este 30 de diciembre que la familia del productor mandó una despedida a los medios de comunicación para informar el fallecimiento del artista. En el texto de Inscore, dijo, Terminó con su vida después de una ardua lucha contra la depresión. El pasado 19 de diciembre, sin embargo, fue hasta esta fecha que decidieron revelar lo ocurrido. Desinteresado como ser humano y generoso como colaborador, sirvió ingeniosamente a la música, pero nunca a su propio ego. Una profunda compasión y un ingenio seco estaban incrustados en todo lo que hacía, aunque nunca buscó la alabanza o la aprobación. También destaca el emotivo escrito con el que sus familiares se despidieron del compositor. El artista era originario de San Francisco, California. En donde actualmente vivía, Inscore comenzó a tocar el bajo en el bachillerato y estudió música de orquesta y jazz en la Universidad del Sur de California, pero dejó la carrera para enfocarse en irse de gira con bandas como Beck, Twin Shadow, Turston Moore y Charlotte Ginzburg. Después se dedicó a ser compositor y en 2009 lanzó su álbum debut en solitario titulado Bram. Y en 2016, como parte del dueto Touché, se dio a conocer con It's Fate. Debido a su excelente trabajo, colaboró con artistas importantes como Troy Sivan, con el exitoso sencillo Jude, del álbum Blue Neighborhood. En 2015, Andy Grammett con Don't Give Up On Me, The Knave en 2019, así como con BTS para la canción Louder That Bombs del disco Mapo de Soul 7 del 2020. Y Taehyun celebra su cumpleaños de una forma inesperada y hace que llore ARMY. Este 30 de diciembre, el intérprete de Rainy Days cumplió 28 años de edad, por eso se ubicó entre las principales tendencias de plataformas como TikTok y X antes Twitter. Desde el viernes, los integrantes del fandom le mandaron algunos mensajes de cariño y de apoyo, sobre todo ahora que está en el ejército. Como es de costumbre, el cantante trató de regresar las muestras de afecto que ARMY le dio, pues lanzó una nueva canción en compañía de Umi. El tema fue titulado Wherever You Are, y es parte de los sencillos de la estadounidense, quien sorprendió al anunciar hace un par de días que revelaría una colaboración con el idol. La cantante hizo un live en su cuenta de Instagram, en donde conversó un poco sobre cómo surgió el tema. Además, dio a conocer que fue B quien le pidió su colaboración, que se lanzara el día de su cumpleaños. La artista destacó que cuando grabaron el sencillo, no sabía que el integrante de BTS se iría al ejército. No obstante, cuando partió, le confió la liberación del proyecto musical. Y la siguiente noticia contiene imágenes un poco fuertes. Se recomienda discreción. El líder de la oposición sultriana, Lee Jae-myung, fue apuñalado en el cuello. El líder del Partido Demócrata, Lee Jae-myung, fue apuñalado durante su visita al sitio del nuevo aeropuerto internacional en la isla Gadiok, en Busan, el martes. Un hombre de unos 50 años que llevaba una corona de papel azul, apuñaló al líder del Partido Demócrata en el cuello por detrás, con un objeto punzante de 30 centímetros de largo, un pie de largo, a las 10.27 am, según lo informado. Relatos de testigos dijeron que el hombre se acercó al jefe de PDE como partidario del partido mientras portaba un piquete que decía 200 escaños en la Asamblea Nacional. El agresor supuestamente atacó al jefe de PDE después de que le negara su solicitud de que Lee firmara un autógrafo. Lee fue apuñalado en el lado izquierdo del cuello y lo llevaron de urgencia a la sala de emergencia del Hospital de la Universidad Nacional de Busan. Y Jenny de Black Panther recibió opiniones encontradas sobre su estilo en su primera programación fuera de YG. El estilo le sentaba como un guante evocando su estilo de la era solo. Solo Jenny podría lograr algo así y seguir luciendo elegante. El atuendo único recibió opiniones divididas, pero todos estuvieron de acuerdo en que Jenny se veía hermosa. Algunos sintieron que el material parecía barato, mientras que otros sintieron que tenía una textura demasiado desordenada y un corte sencillo. Otros recordaron su estilo característico durante sus actividades en solitario. Estos fueron algunos de los comentarios. ¿Pero tú qué opinas? Y los internautas regresaron al horario de Jenny después de que YG dejó de gestionar sus actividades en solitario. A finales del 2023 se anunció que las integrantes de Blackpink habían renovado sus contratos con YG como grupo, pero no individualmente. Luego se reveló que Jenny había creado su propia agencia llamada Oda Telier y llevaría a cabo sus actividades en solitario bajo su nueva compañía. Aunque 2024 apenas inicia, muchos no pueden dejar de elogiar a Jenny por la reservada que está. En los primeros días del año se publicaron nuevas fotos de Jenny para Hera y Coco Chanel. Después de que el anuncio de que Jenny protagonizaría el nuevo programa de Apartment 404, el avance se lanzó el 2 de enero y los internautas no podían esperar a ver a Jenny actuar en un programa de variedades por primera vez en lo que pareció una eternidad. Si eso no fuera suficiente, el mismo día que salió el tráiler se anunció que Jenny sería la primera invitada en el nuevo programa de Lee Hory Red Carpet. No mucho después de que se hiciera el anuncio, Jenny fue vista entrando al edificio de KBS, lo que marca su primera aparición en un programa de KBS sin incluir programas musicales. Después de que se anunció la noticia de estar en la alfombra roja de Lee Hory en medio de otras actividades de Jenny, internet se inundó con comentarios sobre cómo Walsh Entertainment estaba frenando a la idol. Aunque su compañía fue anunciada recientemente, muchos asumen que ha estado realizando actividades en solitario bajo la compañía por un tiempo y elogiaron lo activa que es con las promociones. Muchos fans no pueden ocultar su entusiasmo al ver que Jenny puede prosperar fuera del mundo de la música y el modelaje. Gracias por ver el video.